Bien, todo lo que hemos estado haciendo ha sido trabajar para llegar a esta imagen. Esta imagen es una imagen que se ha estirado, además de al estirarla hemos igualado los canales, luego la hemos calibrado y lo que hemos hecho ha sido suprimir viñeteos o suprimir errores de luz de fondo y además la hemos saturado y la hemos contrastado. Todo eso es lo que hemos aprendido hasta ahora y el uso de las herramientas que vamos haciendo. Fijaros que aquí nos quedan las tres que hemos hecho antes, o sea que con cualquiera de estas, si yo le vuelvo a hacer doble clic, siguen funcionando, o sea que están ahí. No lo vamos a usar, pero quería hacer esta salvedad. Lo que voy a hacer ahora va a ser borrarlas, las selecciono y las elimino porque no las vamos a usar. Bien, ahora nos vamos a meter en otro mundo distinto, vamos a meternos en el mundo de las máscaras. Porque yo, claro, aquí todo lo que hemos hecho hasta la fecha, cualquier cosa que hagamos afecta a toda la imagen. Y eso no es bueno porque si yo subo el brillo para ver más la nebulosa, pues voy a estropear las estrellas. O si apago las estrellas, apago la nebulosa. Entonces, hay un método que nos va a ayudar a proteger determinadas zonas de las imágenes. Ahora toca un poquito de rollo, nos vamos al pix, a la presentación. Ha cambiado, ¿no? ¿Veis la presentación ahora mismo? Sí, correcto. Vale, pues bueno, una máscara. ¿Qué es una máscara? Una máscara es una imagen, eso es muy importante que lo tengamos claro. Aunque la usemos de máscara, seguirá siendo una imagen. Eso sí, tiene que ser una imagen en blanco y negro. Pero, imaginaros que estos son acetatos. Acetatos en los que en las zonas negras no pasaría la luz y en las zonas blancas sí pasaría la luz. Y en las zonas grises, ¿cuánta luz pasaría? Una poca. En proporción a lo gris que sea el acetato. Bien, pues esto es una máscara. Es algo, imaginaros que ahora esto fuera el acetato y lo pongo encima de esto. Y la parte que es más blanca sería más transparente y la parte oscura no vería nada de lo que hay debajo. Esto es, la máscara más sencilla, es la luminancia de una imagen. Y al sacar la luminancia ya obtengo una imagen en un solo canal, blanco y negro, que la puedo utilizar como máscara. Si a esta la invierto, tengo otra máscara, que es también de la luminancia, pero es la luminancia invertida. Si yo pongo este acetato aquí, toda esta parte podría hacer que pasaran cosas y en cambio las que estén oscuras estarían protegidas. ¿De dónde podemos sacar nosotros estas imágenes en un solo canal? ¿Os acordáis de esta transparencia que pusimos el primer día? O sea, de una imagen, por derecho, tengo siempre tres canales en blanco y negro, que es el rojo, el verde y el azul. Ya tengo tres máscaras, tres máscaras que además son muy distintas. Yo estoy viendo dónde están los azules, dónde están los verdes y dónde están los rojos. Lo que pasa es que cuando hacemos una imagen en color, como están mezclados, utilizar esto es complicado. Por eso lo que hacemos es utilizar el promedio de estos, que es la luminancia. Es lo que estamos hablando. Yo tengo una imagen, le pongo el acetato encima, entonces las instrucciones de transformación que yo lanzo en la zona blanca pasan a la imagen. Y pasan en la proporción de lo inmaculado que sea el blanco. Si el blanco es blanco 100%, pasa completamente. Si él es negro, se rechaza la operación y no pasa nada a la imagen. Y si es gris, sí que pasa una parte, la parte proporcional al valor de ese gris. Si en vez de esta transparencia, tengo esta otra, sucede todo lo contrario. En el negro, en esta parte, se va a rechazar, la parte blanca blanca va a pasar al 100% y la parte gris pasará a una parte proporcional. Fijaros que con la misma imagen, solo con invertirla, ya puedo actuar sobre determinadas zonas de la imagen. Pregunta, si yo quiero actuar sobre la nebulosa, ¿cuál de las dos utilizaría? ¿Quién me contesta? La invertida, ¿no? Si yo quiero actuar sobre la nebulosa, esta es la invertida. No, tiene que ser la invertida, la natural. Esta. La directa, sí. La directa, ¿vale? Entonces, yo con esta podría actuar sobre la nebulosa, pero también actuaría sobre las estrellitas que están en blanco. Si yo no quiero actuar sobre las estrellas, puedo utilizar esta. Porque las estrellas me las está protegiendo, pero también me protege un poco la nebulosa. Esta me valdría para actuar sobre el fondo, sobre lo que es el background. Entonces, yo podría reducir o aumentar el background sin interferir demasiado en las estrellas y en la nebulosa. Esta es la teoría de las máscaras. Y ahora lo que veremos es cómo se va a hacer. Esta presentación la tenéis en el espacio compartido. Y aquí tenéis los pasos. Estas son las herramientas que vamos a utilizar para poder trabajar. Nos vamos otra vez ya al PIX y vamos a continuar allí. Bien, yo tengo aquí la imagen. Si yo me quiero quedar con una imagen en blanco y negro, está así como está, no me sirve. Entonces, utilizo la herramienta que me va a permitir separar canales, extraer canales. Ya explicamos el primer día que el color es la combinación de tres canales. Bueno, pues es que hay distintos tipos de canales. Lo normal es que sea el RGB. Pero este, que es muy sencillito el programa, luego se complicó más, nos da cinco formas de descomponer la imagen en tres canales. Podemos utilizar este, podemos utilizar otra forma que es con saturación y otros términos. Podemos utilizar cualquiera de estos dos últimos. Fijaros que están compuestos por la L, que sería la luminancia. El otro sería el cromatismo y lo que sea. Ahora, cualquiera de estas dos nos vale. Voy a coger esta, por ejemplo. Entonces ahora, si yo lanzo el proceso, me va a dar tres canales. Como no necesito tres, solo quiero uno. Estos dos los suprimo y me quedo con la L de luminancia. Y lo lanzo y la va a extraer. Y me va a dar la luminancia. Ahí está. Esto ya lo puedo cerrar. No, no lo voy a cerrar. Ahora os voy a decir por qué. La reduzco. Ahí he obtenido una imagen. Si yo obtengo la luminancia de esta imagen, lo que ha hecho la máquina ha sido mirar en cada uno de los píxeles. Me pongo, por ejemplo, aquí, ahí donde tengo el cursor. Y mirar abajo, en la barra de abajo, y me dice que el rojo es un 0.8598. El verde es un 0.4632. Y el azul es un 0.4172. Luego, al hallar la media de esos tres valores, me ha dado el valor que corresponde aquí, en el punto igual. Pero vamos a hacer una pequeña investigación. Vamos a irnos a la herramienta... A ver... En color Space, Working Space Parameters. Fijaros, esta herramienta me está diciendo el promedio del valor del rojo en nuestra imagen, el promedio del valor del verde en nuestra imagen, y el promedio del azul en nuestra imagen. ¿Valen lo mismo los tres canales? Podríamos pensar, hombre, es que hay más color de uno o de otro. Pero no es eso lo que nos está diciendo. Lo que nos está diciendo es el coeficiente. Este coeficiente es la ponderación que le da al rojo, al verde y al azul. ¿Por qué le da más ponderación al verde? Todos sabemos, por las charlas que hemos tenido, que nuestro ojo ve, sobre todo, verde. Por eso, a las cámaras fotográficas le ponemos un filtro para que nos quite parte del rojo. Y para que lo deje en una proporción que es la que el ojo humano ve habitualmente. Es decir, este es el color que están viendo nuestros ojos. Pero la máquina por detrás, al valor de cada píxel, lo está ponderando con un refuerzo, con un peso específico mayor o menor, dependiendo del espacio de trabajo que hayamos cogido. No sé si esto lo vemos claro. Sí, sí. Cuando él haga la media, va a coger el valor rojo y lo va a multiplicar por esta cifra. El valor verde y lo va a multiplicar por esta cifra. Y el valor azul lo va a multiplicar por esta cifra. De manera que cuando haga c la media, vale muchísimo más el valor del píxel verde que el del azul o del rojo. Entonces, antes de sacar las luminancias y antes de empezar a trabajar, antes de hacer esta luminancia que hemos hecho, la voy a dejar para compararla, aunque la diferencia a nuestros ojos va a ser mínima. Pero lo que tenemos que hacer es igualar estos tres canales. Decirle, no, yo quiero que los tres canales pesen igual. Yo quiero recibir la frecuencia de los tres canales. Si esto va por porcentajes, tendríamos que coger y ponerlos todos al 33,3%. Pero eso es un lío, el ponerte allí, o lo pones a mano, o hay una forma más rápida que es cogemos cada uno de los cursores y lo llevamos al 100%. Y le digo, oye, no, no, es que para mí el valor de los colores va a ser siempre el 100%. Todos valen lo mismo. Y ahora lo lanzo. Al lanzarlo sobre esto, él va a querer dejar que los tres valores valgan lo mismo. ¿En qué valor lo va a dejar? Lo vemos. ¿En qué valor lo ha dejado? En 3, 3, 3, 3, 3. Sí, sí. O sea, ha repartido, les ha dado el mismo peso específico a cada uno de los canales. Ahora sí, una vez que he hecho esto, ahora sí puedo volver a decirle que me haga la luminancia. Insisto que con cualquiera de estas dos, cogemos la L, las otras las cancelamos y lo lanzo. Ahí está. Bueno, ¿se nota diferencia? Yo creo que algo sí se nota, ¿no? Esta queda como más... ¿Lo veis o no la diferencia? Sí, sí, se nota. Sí, la anterior parece más contrastada, ¿no? La primera. Más oscuras, ¿no? Sí. Entonces, claro, esta es la cuestión. Es que él ha hecho el promedio de acuerdo a los valores que estaban establecidos en la configuración. Yo tengo que decirle, no, no. Yo mi imagen no la quiero ver con ojos humanos. La quiero ver como una cámara fotográfica porque estoy utilizando y analizando la señal. Entonces, hay que ponerlo a ese valor. Y una vez que tenemos ese valor, esta ya la borro, es cuando saco la imagen. Señores, ahora ya tengo una máscara. Tengo una imagen. Es una imagen. ¿Qué significa? Ahora lo veremos. Es una imagen, pero en blanco y negro. Y es una imagen que ya puedo utilizar sobre el original como una máscara. Me voy a Máscaras y aquí puedo seleccionar la máscara o puedo utilizar los iconos que son más rápidos. Este. Con esta selecciono o deselecciono Máscara. ¿Veis? Aquí me sale. Si hubiera ocho que valieran, que fueran monocromáticas y que tuvieran el mismo tamaño que esta, las podría usar. La elijo. Y fijaros que ha pasado. Aquí tengo dos botones más. Tengo un botón ese, que es el botón del show, es decir, que se vea o no se vea la máscara. ¿Veis? Y tengo el botón de aplica o no aplica. O sea, ahora no la estoy viendo, pero la está aplicando. Si ahora le hago algo, aplicará la máscara. También puedo dormirla, digamos. Es que no actúe. Pero estará seleccionada. ¿Veis cómo está seleccionada ahí? Pues ya tengo una máscara. Si ahora esta máscara... La dejo ahí para que la veamos. A esta máscara me voy a imagen y la invierto. ¿Qué ha pasado? Fijaros que me está tapando prácticamente, bueno, prácticamente todas las estrellas y la nebulosa, pues me la está tapando un poquito porque yo aquí tengo zonas grises y zonas negras. A ver, la voy a hacer que se vea y que no se vea. ¿La veis? Sí, sí. Pero bueno, la voy a dejar así, pero la voy a ocultar, pero que esté actuando. Ahora me voy a coger, por ejemplo, las curvas. La reseteo. Y le voy a dar tiempo real. La he tapado. Tiempo real. Se supone que estoy protegiendo las estrellas. Voy a ver. Y un poquito la nebulosa. Voy a meterle caña. Fijaros, las estrellas se quedan como estaban. Las estrellas no crecen. Lo que pasa es que se ven más blanquecinas porque la nebulosa también está subiendo un poco. Pero sube menos que si no tuviera la máscara. Vamos a ver. Fijaros, si ahora quito la máscara. ¿Veis cómo sube todo más? Sí, sí. Si no hay máscara, estoy subiendo toda la imagen. La máscara estoy protegiendo esa parte. Voy a darle la vuelta a la máscara. La vuelvo a donde estaba. Y me vuelvo a la imagen principal. Vamos a ver dónde está ahora. Ahora estoy. Fijaros, estoy tapando el fondo y estoy dejando en blanco un poquito la nebulosa, pero sobre todo las estrellas. Si ahora le doy el tiempo real, fijaros la diferencia que hay si la aplico o no la aplico. Las estrellas, si la aplique o no la aplique, se quedan igual de brillantes. La nebulosa crece menos y lo que no crece apenas nada es el fondo. Que son los tonos, los grises que tenemos en pantalla. Pues bien, ¿qué tiempo llevamos? ¿20 minutos? Sí, más o menos. Vale. Pues hemos visto cómo de la imagen principal, igualando los canales, podemos obtener la máscara de iluminancia, que podemos transformarla en invertida y entonces podemos jugar con otros valores. Vamos a ver otra cosa importante y es que cuando sacamos una máscara, voy a las zonas más contrastadas, fijaros que las zonas muy luminosas se quedan como muy fuertes. Cuando yo la utilice de máscara, la parte blanca y la parte oscura, como esté muy muy definida, me van a quedar líneas. Cuando yo quiera crecer el brillo o meterle más color, si no están suficientemente graduadas, eso va a generar que haya unas líneas que se vean y que aparezcan lo que llamamos artefactos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Hay que difuminar un poquito la máscara. No solamente eso, sino que fijaros en el fondo. No hemos hablado todavía del ruido, ya hablaremos. Pero veis que el fondo, aunque es una foto que está muy bien trabajada, pero aquí se ve más. Ahí vemos ruido. Si yo utilizo esta máscara y tiene ruido, cuando yo le aplique la operación matemática a la imagen principal, las operaciones cuando pasen por aquí, habrá zonas en las que va a pasar más libremente que por otras. Y si yo aquí tengo un granulado, ese granulado me lo va a reproducir en la imagen principal. Entonces, es importantísimo que las máscaras estén concebidas de manera que queden suavitas, que queden difuminadas. Entonces, vamos a buscar los procesos que nos permiten desenfocar las máscaras. Hay dos. A mí me gusta más uno de ellos, pero ya que estamos y hay tiempo, os voy a enseñar los dos. Uno es, y así vemos, dos herramientas más. Este, que son los filtros medios. Esto en Photoshop se utiliza también mucho. Y vamos a utilizar uno, que este ya va a ser el rey de los reyes, que vamos a utilizar constantemente. Me está dando guerra el ratón. A ver, voy a cambiar de alfombrilla. Aquí. Este, que son los wabbles. Ya hablaremos de ellos en un momento. Entonces, voy a coger este. Y por no trabajar con toda la imagen, que es un rollo, voy a trabajar con un trocito. Y vemos también otra opción. Os acordáis que esto es la imagen. Pero si yo quiero trabajar con un trozo, es lo que se llama un preview. Busco el icono de previews o me vengo aquí y le digo nuevo. Pero lo que pasa es que si entro al preview por aquí, para que lo veáis, me lo va a pedir que lo meta con numeritos, matemáticamente. Y esto es un lío. Es mucho más cómodo coger el icono, pinchar. Y fijaros cómo se ha transformado el cursor y se ha convertido en un cursor con la paginita nueva. Entonces, yo aquí pincho, arrastro y genero y puedo modificar, voy a coger esa estrella también, el preview. Y me ha aparecido aquí a la izquierda una pestaña. Esta es la pestaña del preview. Yo lo selecciono y ahora trabajo solamente con este trozo. Lo puedo hacer crecer para verlo más cerca. Y ahora vamos a ver cómo desenfocamos y alisamos toda la imagen. Podemos utilizar el median filter. Primer caso. El median filter tiene el tamaño de la cajita, del filtro. Lo que hace va a ser, va a intentar entremezclar, emborrachar los valores de los píxeles. En este caso de una caja de 5x5. Yo podría coger una caja de 25. En este caso me lo va a dejar prácticamente desdibujado. Bueno, vamos a probar, y esto son cosas que tenéis que probar vosotros en casa, hacer pruebas. Entonces, yo sé que funciona bien, pues uno que sea un 3 y como 4 interacciones. Que son el número de veces que le va a pasar el TURMIS, que le va a pasar la herramienta. Como quiero que las estrellas me sigan quedando más o menos redonditas, pues voy a utilizar el pisco de circular kernel. Y lo ejecuto. Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. ¿Veis lo que ha hecho? Si habéis puesto las herramientas, aquí puedo echar marcha atrás en el preview. ¿Se nota la diferencia? Muy poquito, ¿no? Yo no la noto, ¿no? Bueno, a ver, si lo hago así, para que lo veáis. Ah, sí, 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 sí. Pero nos hemos quedado cortos, pues ¿qué hay que hacer? Pues meterle más caña. Voy a coger la caja más grande. Lo voy a hacer un poco a la brava, le meto 7 y las cuatro interacciones. Y lo vuelvo a lanzar. Cuando estás trabajando con un preview, él siempre va contra el original. No hace falta que volvamos a hacer un preview nuevo. Él va siempre contra la imagen original y ahora nos va a dar un resultado. Ahora sí se nota mucho, ¿eh? Mucho. Ahora se nota mucho, ¿veis? El después y el antes. Bueno, pues en medio estaría la virtud. En medio estaría la virtud. Seguramente sería el mejor el 5 y las cuatro interacciones. Vamos a ver. Leo, una pregunta. Sí. ¿Esto realmente lo haces para suavizar la máscara y que no aumenten el ruido, no? Sí, bueno, y más cosas. Pero en principio todas las máscaras se tienen que suavizar, se tienen que difuminar, porque tú en realidad la vas a poner en medio de la operación matemática. Entonces, si no está bien suavizada, te va a trasladar artefactos, te va a trasladar un resultado que va a quedar brusco, digamos. Y esto, el resultado lo vas a aplicar difuminado. No sé si os acordáis en la escuela cuando nos enseñaban a dibujar que te daban un difumino, que servía para tirárselo al otro y tal. Pero cuando le daba Zalápiz, le daba con el difuminio y quedaba todo como suavito. La raya desaparecía. Pues es un poco lo que hacemos acá. Pero seamos conscientes de que al hacer esto, fijaros, es importante, lo estamos difuminando, pero fijaros en el tamaño de las estrellas. Cambia el tamaño. No solamente lo estoy difuminando, es que las estoy haciendo más pequeñas en algún caso. ¿Lo veis? Sí, sí. Entonces, depende de qué es lo que quieras. Si yo utilizo esta máscara, a las estrellas no me las va a tapar enteras. Me las va a tapar... Entonces, este tipo de suavizado es útil, pero a mí me gusta más este. Yo me crié con este y ahora vamos a ver el otro. Pero los dos son útiles dependiendo de qué es lo que se quiera hacer. Nos quedan 10 minutos. Vamos a difuminarla con este otro. Voy a echar marcha atrás. La dejo como estaba. Entonces, no me queda más remedio que irme otra vez a la presentación. Bueno, esto lo veremos después, el próximo día. Estos son los tipos de máscaras. Estas son las máscaras de luminancia y la invertida. Pero luego, si yo quiero proteger solamente las estrellas, necesitaré tener máscaras solo de estrellas. Incluso veremos más adelante las estrellas, las máscaras de estrellas por contornos. Pero eso lo dejamos para la próxima sesión. Espero que la haya. Y me voy acá. Esta es la herramienta de los wabels. ¿Qué son los wabels? Tenemos esta herramienta en la que aparece un montón de parámetros, en la que nos aparecen filas. Yo puedo definir el número de filas, hasta 12, puedo ponerle de 2 a 12 filas. Y en cada una de esas filas, lo que voy a hacer es, puedo potenciar o difuminar, puedo eliminar ruido, puedo hacer un montón de cosas. Pero, ¿qué son estas filas? ¿Qué son los wabels? Si yo hago un zoom salvaje a una imagen, llego a esta situación. Llego a ver unos puntitos, que son los píxeles, que esto todo el mundo lo ha visto alguna vez. Decidme si esto no os recuerda a esto. Esto es un mapa de estos típicos del ejército, o de los que usamos cuando vamos a la sierra, para saber las alturas, los perfiles de las montañas. Pues esto es lo que son los wabels. Son conjuntos de píxeles que más o menos se parecen y que están juntos. Que se parecen y están juntos. Entonces, el wabel 1 es el que, hay un píxel que está solo y es 1. El 2, hay 2 por 2, hay un cuadradito de 4 que se parecen. El de 3 por 3, está claro, ¿no? 4 por 4. Y el de 128 por 128 lo podríamos ver. Pero, hay dos escalas para trabajar. Yo puedo trabajar con la escala lineal. Y eso significa que el wabel 1 es el primero siempre, el wabel 2 sería el siguiente. Luego, si hay una serie aritmética, más 1 va 1, 2, 3, 4, 5, hasta el número N. Si yo aplico una exponencial, cuando estoy trabajando con nebulosas, lo que hago es que los organizo de esta manera. De manera que es 1, 2, 4, 8, 16, como los bits. 32, 64, 128. De manera que si yo quiero actuar sobre la nebulosa que está detrás, voy a utilizar wabels que sean de 128, por ejemplo. O si voy a utilizar sobre estrellitas, las estrellas estarán entre el 1 y el 5. Van a ser grupitos como este. Esto podría ser una estrella verde o esta roja. Entonces, no sé si quedan un poquito claros los wabels. Aquí lo tenéis representado por funciones. Hay programas que te lo dan así. Entonces, esto se parece mucho a esto. Y es esta la utilidad. Dicho esto, vuelvo otra vez a la aplicación, que me quedan 6 minutos. Creo que me va a dar tiempo. Si yo tengo aquí esto, lo que quiero difuminar es el fondo. El fondo, ¿veis ahí los píxeles pequeñitos? Estamos hablando de grupos de píxeles, son esos puntos que están sueltos. Entonces, yo le digo, mira, los que estén sueltos, voy a venir aquí y le digo, voy a trabajar en lo que os decía antes. Esta sería la escala lineal. Fijaros los valores. Voy a darle más, voy a darle 8, por ejemplo. Si utilizo lineal, va 1, 2, 3, 4, hasta el 8. Y la última, que es el resto, todo lo demás. En cambio, si le doy a exponencial, el valor es 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 y el resto. Nuevamente, para astrofotografía de nebulosas se utiliza el exponencial. Si estuviéramos trabajando con planetas, Oscar, habría que trabajar con lineal, porque buscamos el detalle y el detalle muchas veces es el píxel. Entonces, para difuminar esto, lo que se hace, lo que hacen los mayores, el maestro Ferran, decía, mira, el canal 1, como esto es para una máscara, lo quito, porque va a ser solo ruido. Y el canal 2, lo que voy a hacer es, en los valores, aquí tengo las vías. Las vías lo que me permite es amplificar el canal o, al revés, amortiguarlo. Entonces, lo puedo amortiguar hasta menos 5, lo voy a dejar en un 1, hasta un 1, menos 1. Y así, solo así, lo voy a aplicar. Y vamos a ver qué hace. ¿Lo visteis? Que quiero difuminar más estas manchas. Estas ya no son de 1 o de 2, será, pues seguramente escala 3 o escala 4. Pues a la escala 4, le voy a dar, por ejemplo, un menos 500. Y a la escala 4, le voy a dar un menos 100. Y lo voy a aplicar. Ahora ha quedado totalmente difuminado. ¿Lo veis? Sí, sí. Y como máscara, me va a servir igual. Pues si ahora que ya lo tengo y esta me parece correcta, me voy acá y la aplico a toda. Estoy trabajando en la escala de 1, 2, 3, 4, en Dynamic, y llego hasta el 8. Lo aplico. Ahora sí. Fijaros que la imagen prácticamente queda igual, pero ahora queda difuminada. Después, antes. Claro, si yo busco una imagen, es mejor que no esté difuminada. Pero como es para una máscara, las máscaras siempre difuminadas. Entonces, hoy hemos aprendido qué es una máscara y hemos aprendido la máscara básica, que es la máscara de luminancia. Hemos aprendido a sacar la luminancia haciendo que valgan lo mismo todos los canales y después hemos aprendido a difuminarlas. Gracias. 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 Gracias.